Hey, yeah, ay, de poco man selecta, you know, you know, ay, oh, 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 ay, oh, yeah, oh, yeah, hey Agradezco a mi padre el haberme engendrado, a mi madre en su vientre llevado Luego de unos meses te fue el resultado, un negro bien fino, fraco y educado Pero preocupado por la situación de mi planeta Los ríos se debordan, el globo se calienta El norte y el sur en constante reyerta por dinero Por eso es que existe la guerra Pero todo no es tristeza en el universo Sabemos muchos cantantes que estamos haciendo esfuerzos Buscando el camino correcto Unificación, buena voluntad, respeto Bienestar pa' los que viven en los guetos Este es el mensaje y la misión de este cuento Abre bien los ojos, revísate por dentro I have a news for you, positive vibration I am teaching history to this boy Mi posición mantengo y bien parado estoy Punta pie en el culo, al falso le doy Máquina delírica, Coco Man, yo soy Natural es el concepto de mi flow Boca, metralleta, espiritual, elevación Contacto directo con ya el creador Él se manifiesta en toda la creación Hombre sabio que a Babilonia de trono Etíope, africano, así de mi color Orgullo en lo que siento de hacer esta canción Motivos positivos salen de mi sentido Fluyendo con estilo, diciendo lo que digo Realidades, verdades Ciertamente vivo y tengo mis prioridades Busca tu destino, pa'lante no pare Me gusta cantar para mi gente A todos los que me apoyan y a los que están presentes Ya saben que tengo estilo y un flow diferente Cuidando al ambiente profundo y consciente Saben que nuestro planeta es de todos Y a los que me escuchan los respetos de algún modo No jodos, esto es muy en serio Yo tengo mi criterio que sale de mi boca Y va brillando lo que toca Aporta tu plano de arena Pa' que del planeta salgan vainas más buenas Como el amor que demuestra su fuerza Ya nos dará luz y la providencia El amor es el libro que más nos enseña El hada que más vuela, la cruz que menos pesa Haciendo reggae con bastante destreza Jengibre con ron que me da fortaleza Que tengo y mantengo con mucha firmeza Pendiente que el lugo no se me suba a la cabeza Saba de la mazana Ay, ay, ay Hay, nana Pili, Pili Ay, nana Pili, Pili Ay, ay, ay Hay, nana Pili, Pili Why, why Adiós.